Enanos, fenómenos y bufones en las cortes, parte 2. Por cierto, si no vieron la primera parte, se las recomiendo, porque ahí hay bastante información como para llegar a esta idea que nos trae hoy hasta la corte española, no cualquier corte, sino la corte de los Austrias. Que no es poco porque tenemos uff para hablar. Es cierto que desde el Renacimiento en adelante hay una proliferación de estos hombres de placer en las distintas cortes de Europa, pero nadie se puede explicar qué relación había entre los enanos, los fenómenos y estos personajes supuestamente jocosos con los austriacos. Que parece que los adoraban. Tenían el enano de corte, el enano de cámara, el enano que era parte del séquito del príncipe tal, de la princesa tal. Enanos y bufones por todos lados. ¿Qué le empezaba a los austriacos? ¿Eh? Por supuesto hay distintas teorías. Una punta, y quizás es bien válida sin ninguna duda, a lo estricto que era la corte y la etiqueta de la corte ya mismo desde Carlos V en adelante. Todos los momentos estaban muy organizados por un protocolo, un ceremonial muy encorsetado, con lo cual prácticamente no había mucha libertad de movimiento, ni para nada, ni para los retratos. Incluso cuando te pintaban tenías que tener determinadas posturas y tenían que mostrarte o reflejarte de distinta manera, sin sentimientos, de una manera muy severa. Entonces parece que un poco el hecho de tener todos estos personajes dando vuelta por ahí generaba un cierto relax a tanto corset propuesto al momento de vivir en la corte. Por otro lado también se menciona, no solamente para la corte de los austrias, pero esta idea de lo normal, lo correcto y lo que no. De alguna manera en estas cortes tan rígidas que veníamos diciendo, tener un enano, un loco que blasfemara, dijera groserías o hiciera groserías o cosas no permitidas, no solamente relajaba o daba un aire, sino que también mostraba que era lo que estaba mal y que era lo que estaba bien. Entonces le servía de alguna manera como esta especie de contraste. También tenemos que pensar que estamos en la época de la contrarreforma. Reforma protestante, contrarreforma católica. Los monarcas en la corte trataban de reflejar cierta caridad, cierta contemplación por lo que sucedía en el pueblo y acoger a todos este tipo de fenómenos extraños con deformidades, enanos, locos y demás, más allá de que fueran en cierta manera para entretenimiento, también daba como un mensaje de que el monarca se preocupaba por los desposeídos. Y por último y no menos importante, la moda. Ya hablábamos en la primera parte de que también todas las cortes tenían sus enanos y nadie se quería quedar atrás, o sea, esto es así, entonces era importante que vos dieras cuenta de ello. Por esto también, desde muy temprano, ya también en la corte española, se empiezan a incorporar a los retratos de familia, a los retratos individuales y también incluso a retratarlos a ellos mismos como personajes para ponerlos en decorados de distintos lugares, de distintos palacios, la torre de la parada, pabellón de casa o de lo que fuere. Era aparentemente algo agradable tener retratos de estos fenómenos en las paredes de tu palacio. En la corte española, la pintura de bufones se inaugura con Antonio Moro. Hacia 1560, pinta este perejón, bufón del conde de Benavente y del gran duque de Alba, que es un cuadro que está en el Museo del Prado, que es bellísimo de ver además, porque también inaugura toda una estética de presentar a estos personajes. Si vemos, el personaje está en un no lugar, porque es un fondo absolutamente neutro, en el espacio no hay ningún tipo de anclaje del personaje. Vestido con buenos ropajes, muy dignamente, como un caballero muy destacado. Su mirada adusta, tranquila, también extrañada. Es como que hay una característica, un reflejo psicológico de su personalidad. Y también, por supuesto, más allá de la dignidad con que se lo representa, no deja de notarse su deficiencia en la mano. También Antonio Moro hace este cuadro, que no está bien en claro si realmente representa al enano Stanislao, que era un bufón de Carlos V, que participó de su corte y muy cercano a él. No está claro. En la Biblioteca Cervantes se dice que probablemente este cuadro es del famoso Stanislao, y en otros lugares se habla que es el enano del cardenal de Gran Vele con un perro. Simplemente eso. Nos encontramos ya en los retratos de la familia real. Por ejemplo, en este cuadro también de Antonio Moro, de la princesa Juana, la hermana de Felipe II, ya estamos en la siguiente generación, donde, lo habíamos visto también en la parte 1, aparece con un negro enano que le toca la cabeza. Este retrato bien puede acompañar este que vamos a mostrar de Isabel Clara Eugenia con la enana Magdalena Ruiz, que es de Sánchez Coelho, y donde vemos que la pose es prácticamente la misma, ¿no? Ella poniendo la mano sobre la cabeza de la enana. En ambos casos, además, también hay todo un significado, más allá de esta idea más paternalista, si se quiere. Y es que, pensemos dos cosas, un negro y, en este caso, la enana, que tiene monos en sus manos. Estamos también hablando de una representación de, bueno, las colonias portuguesas, las colonias españolas, y, bueno, también los colores de los ropajes. O sea, hay toda una reminiscencia ahí que va más allá de un simple retrato con un fenómeno, sino que también hay un mensaje político y geopolítico en estos retratos puntuales. En esta misma línea, ya hacia 1666, nos encontramos con este cuadro de Martínez del Mazo, donde aparece en primer plano el retrato de Mariana de Austria, que en ese momento estaba como regente, y de fondo se ve al niño futuro Carlos II, acompañado de enanos. Esto de que decíamos que los enanos acompañaban también a los niños y a los príncipes en su día a día. Y en el caso de los austrias, los enanos ya se nos empiezan a colar hasta en las pinturas de historia. Por ejemplo, en esta adoración de los reyes magos de Eugenio Cajés, que está en el Museo del Prado y es de 1625, donde ya vemos que también un enano ahí está asistiendo a los magos que se están postrando ante el niño. No era solamente un tema de reflejarlos como fenómeno, sino también se trataba de dar cuenta de que Susamos los estimaba mucho. Y también nos encontramos con este retrato de 1626, que está en el Museo del Prado y es de Van der Hammen, que se llama Retrato de enano. Parece que era conocido como el enano conde de Olivares, porque dicen que era muy parecido a nuestro famoso conde duque. Y ahora entramos en un capítulo muy muy especial, que tiene que ver con la corte de Felipe IV y con la figura de Diego Velázquez. Velázquez, por supuesto, no fue el único, pero sí hizo un importante registro de pintura, por supuesto a pedido de Felipe IV, de los enanos, bufones y fenómenos que andaban dando vuelta por la corte, al punto de que muchos de ellos están identificados. Y ya incluso podemos empezar por el final con Las Meninas, porque ahí ya tenemos retratos de Mari Bárbola y de Nicolásito Pertusato, que es el que está ahí al costado con el perro, que vemos que están en la misma jerarquía y en calidad de vestimentas y demás, no son muy distintas que lo que se refleja en la princesa que estamos retratando. Lo que sabemos de Mari Bárbola es que era de origen germano, que entró en el palacio, en la corte de los Austrias en 1651, que fue el año de nacimiento de la infanta. Y de Nicolásito Pertusato sabemos que era de origen italiano, y que tenía problemas en las hormonas del crecimiento, por eso parece más una figura niñada, como si fuera un niño, y no tenía otro tipo de aparente deformidad. Y seguimos con Velázquez, que en 1633 retrata al bufón llamado Don Juan de Austria. Acá se inaugura con Velázquez una forma de registro de estos personajes muy interesante, porque hay mucho sentido metafórico también en lo que muestra Velázquez. ¿Por qué? Vamos a ver quién era este bufón. El bufón Don Juan de Austria obviamente recibe su apodo de quien fuera el héroe de la batalla de Lepanto. Y si vemos en el cuadro, aparece él como con armas, como si claramente fuera este personaje que estuvo en batalla y que obtuvo sus glorias. De la misma manera que de fondo se ve lo que sería parte de la batalla de Lepanto. Y entonces es muy interesante, porque vemos la expresión del bufón, que está más bien como perdido, como tímido, como diciendo, ¿qué hago acá? Pero por otro lado tenemos todo este entorno heroico, todo este entorno belicoso, que genera un contraste de esta mezcla que hace Velázquez entre la realidad y la ficción. Es decir, cómo lo mencionaban o cómo lo llamaban y realmente quién era. Y junto al bufón Don Juan de Austria, sin ninguna duda podemos poner a nuestro siguiente bufón llamado Barbarroja. En este caso lo que hace Velázquez es mostrarnos mucho de la personalidad de este bufón, que parece que era un tipo bastante complicado y tenía un carácter bastante indómito. Si ustedes se fijan, Velázquez lo está mostrando casi con un arma en la mano, como diciendo, no me digas esto, no me digas que haga esto, porque te la voy a dar. Y de hecho se sabe que ha tenido muchos problemas y que incluso se pasó de rayas con el rey y bueno, estuvo un poquito castigado. De alguna manera, no sabemos muy bien por qué, bueno, se le dice Barbarroja, que era un personaje que estaba muy presente en el imaginario español, bueno, por sus incursiones, ¿no? Y bueno, a este bufón se lo termina llamando de esta manera también. Con el bufón Calabasillas estamos ya de nuevo en un espacio indefinido. Tenemos, por supuesto, las calabazas, que son su atributo, se llamaba Juan Calabazas, y la verdad es que hay muchos registros de bufones llamados o apellidados Calabazas, porque así se le decía a los locos. Y en 1645 Velázquez también hace un retrato de bufón llamado El Primo, en este caso para el Museo del Prado, otros lo identifican con Sebastián de Morra. Lo cierto es que estos nombres y estas identificaciones nacieron de los distintos inventarios que hay y como algunas obras se perdieron, hay confusión. Según el Museo del Prado ya está demostrado que este es el bufón llamado El Primo. Velázquez en este cuadro, de nuevo, nos pone de lleno en lo que nos quiere mostrar. Este fondo neutro, que parece no decirnos nada, pero que claramente nos pone de frente al personaje que queremos ver. Que está, por supuesto, bien demarcado, que es muy muy pequeño, tiene sus pies de frente, con lo cual vemos que es una persona muy pequeña, con una mirada que un poco nos interpela y una posición casi neutra. De quien sí se sabe que es Don Juan de Morras, el bufón Don Juan de Morras, es quien está detrás de este cuadro del príncipe Baltasar Carlos en el Picadero o tomando su lección de quitación, en donde detrás del niño, de todo ese retrato tan de los austrias, tan encorsetado, con esa postura tan digna, vemos de fondo que hay un enano. En la sintonía del bufón El Primo, que vimos antes, también está este bufón con libros. En algún momento se lo conoció como el bufón Don Diego de Acedo, porque Don Diego de Acedo fue un funcionario de la corte que se dedicaba a los registros y a los libros, por eso se lo confundió de alguna manera. En este caso igual sí tenemos un lugar, que es la Sierra de Guadarrama de fondo, hay unos atributos que son los libros que también nos permiten dar cuenta de lo pequeñito que era este personaje y su mirada completamente perdida en algún lugar, que claramente no es el espectador. El Niño de Vallecas es uno de los bufones más famosos pintados por Velázquez, creo que es casi de los favoritos, porque contiene muchas cosas, sobre todo la expresión, que es que te apela, te mira, te habla, es un cuadro, es un retrato fantástico. El Niño de Vallecas se llamaba Francisco Lescano, era oriundo de la zona de Vizcaya y estuvo al servicio de Baltasar Carlos prácticamente hasta la muerte de él. Vale la pena hablar un poco acá de todas las teorías que se enarbolaron y demás, alrededor de la forma en la que Velázquez pintó a estos hombres de la corte, a estos bufones de la corte. Por supuesto, como todos son las modas, en el siglo XIX esto parecía una aberración, parecía lo más freak del mundo, que te hagas una colección de retratos de tus enanos y Velázquez fue denostado. Y luego de eso, ya en el siglo XX, se empieza a ver en Velázquez una especie de conciencia social, en donde, bueno, él los reflejó con mucha dignidad, generando una cierta empatía, como que Velázquez tenía empatía con estos personajes de la corte por sus orígenes, por su superación. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Velázquez, si hay algo que sabía hacer, era su trabajo y lo hacía bien. Segundo, estos eran retratos, por supuesto que no tenían toda la estructura de un retrato de corte, como si fuera un monarca, pero eran retratos encargados por la monarquía para decorar sus espacios. En ese sentido, sí, creo que Velázquez tuvo más libertad para reflejar lo que él quería poner en estos retratos, pero tampoco creo que, bueno, vamos, fuera conciencia social pura Velázquez. Además, pensemos lo siguiente, estos enanos no tenían un estatus ni económico ni de poder muy distinto que el que podía tener el mismo Velázquez o cualquier pintor de la corte. Eran funcionarios de la corte. Muchos llevaban tareas, más allá de la parte de gracia o de compañía, también tareas intelectuales y de registro y administrativas. Para resumir, creo que realmente Velázquez sí tomó cierta más libertad. Uno puede intuir acá características de las personalidades, una mirada un poco más psicológica, que no la va a encontrar jamás en un retrato de Felipe IV o de Baltasar Carlos, mismo siendo niño, por ejemplo, el que les traigo ahora a continuación, que está con un enano y vean que el niño está vestido con toda la pompa de futuro monarca, con una mirada adusta, mirando hacia el futuro, y el enano en realidad es el que tiene la vestimenta más de juego y tiene una manzana en la mano, como si el niño en realidad fuera un adulto y el enano estuviera siendo de niño o estuviera haciendo la gracia. Es decir, lo mismo, Velázquez sabía lo que hacía. Sí, después de Velázquez vino Juan Carreño de Miranda y siguieron haciendo pinturas de fenómenos, como por ejemplo la monstra vestida y la monstra desnuda. Eugenia Martínez Vallejo era oriunda de Bárcenas. Parece que cuando llegó a la corte tenía seis años y ya pesaba cerca de 70 kilos y hay bastantes registros de lo llamativo que fue para la gente de la corte, su presencia allí. Por eso también se pidieron estos registros de pinturas. Pero parece que no era parte del elenco estable, sino que iba solamente para hacer reír o entretener y tenía algún tipo de retraso muy, muy, muy severo, con lo cual incluso los registros que hay de cuando se trataban de hacer las obras estas dicen que fue todo un enorme esfuerzo tratar de mostrarla dignamente, a pesar de que el rey le había otorgado ropas y demás para que pudiera aparecer de la mejor manera posible. Y ya del reinado de Carlos II, vamos finalizando con los Austrias, nos quedan dos o tres cuadros. En este caso es un retrato del enano Millol que también lo hizo Carreño y se ve que está rodeado como parte de toda la parte exótica y cosas exóticas que tenían en la corte, como papagayos, perros y objetos varios. ¿Qué pasó después de esto? Llegaron los borbones y se terminaron los enanos y los bufones de la corte. Se sentían mucho más ilustrados, le parecía que esto era medio desagradable y ya no hubo más registros de este estilo como lo que pudimos ver, que claramente fue un auge, sobre todo en el reinado de Felipe IV. Esto tendría que tener un capítulo más, que es la parte de enanos y portentos y bufones que eran itinerantes, los que andaban por los burgos, por las incipientes ciudades de Europa. Si les interesa que hagamos algo de esto, me lo dejan en los comentarios, me escriben en las redes, porque es otro capítulo para investigar, es una lógica totalmente distinta de cómo vivían estos fenómenos en las distintas ferias y ciudades y cómo se iban ganando la vida porque en general eran abandonados por sus familias. Y hemos llegado aquí al final de los bufones, enanos, portentos y fenómenos que había en las cortes europeas. Espero les haya gustado. Son unos cuantos cuadros los que vimos. Algunos tienen una calidad enorme. De hecho, de Velázquez hay un par que no los traje porque me parece que amerita en algún momento hacer un video puntualmente explicando todo lo que uno puede encontrar en estos cuadros. Y tampoco lo quería hacer tan largo, ¿no? Entonces, nos vemos el próximo viernes. Recuerde que todos los viernes subimos videos. Muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta con las incipientes repercusiones que van teniendo todos estos videitos. Que, bueno, hay un lindo trabajo detrás de ellos y yo encantada de poder hacerlo. ¡Bien de la Casa de la Casa! ¡Gracias por ver! ¡Bien de la Casa! ¡Suscríbete al canal!